Los voy a poner a disposición a estos hijos de su PM. Allá que griten los hijos de nuevo por la alteración al orden público, excretó uno de los policías municipales que este enero de 2020 detuvieron y esposaron a turistas, según reporta Novedades de Quintana Roo, por caminar en la vía pública bajo el influjo del alcohol en nuestro Cancún, que va a cumplir 50 años en abril. La policía municipal tiene una misión preventiva y enorme, por cierto. Miles de asaltos, robos en casas, habitación, negocios, personas, agresiones y actos violentos, despojos, extorsiones y delitos del orden común suelen pasar inadvertidos, impunes y por desgracia no es infrecuente que algunos malos policías sean cómplices de la delincuencia. En lugar de ocuparse de esto, de la delincuencia, sucede que pagamos policías para que molesten y agredan a los turistas. El reglamento de policía y buen gobierno de Benito Juárez dice a la letra, son faltas al orden público las siguientes, entre otras, ingerir bebidas alcohólicas y transitar en la vía y lugares públicos bajo los efectos del alcohol estupefaciente psicotróficos, y fíjese bien lo que viene, o cualquier sustancia que produzca efectos similares. Mostré a un doctor amigo mío este artículo y le pregunté si un enfermo, digamos de alta presión arterial que tomara una medicina recetada por él, podría experimentar efectos similares. Sí, me respondió rotundo, puede sentirse mareado. Pues según el reglamento de policía, este enfermo faltaría entonces al orden público, tendría que ser detenido y llevado ante el juez cívico. Dejo los comentarios y calificativos a su cargo, pero le agrego un dato irrefutable. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice a la letra, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito, firmado por la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Entiendo que los policías no tienen instrumentos para verificar y medir la presencia del alcohol en la sangre. Si los turistas no alteraban el orden público, ¿cómo se desprende de la redacción del artículo citado? Pues los policías no tenían evidencia para demostrar flagrancia y entonces estaban violando el artículo 16 de la Constitución. Ellos sí estaban violando un artículo de la ley, no los turistas. Bueno, a pesar de todo, pues sea feliz que lo demás es lo de menos.